La música mexicana invade la ciudad de los sueños. Toda la emoción arrancó en punto de las 6 de la tarde con la llegada de las luminarias a la alfombra roja. Uno de los colores que más predominó fue sin duda el rojo. Entre los mejores vestidos de la noche se enlistan Aileen Mujica, quien llegó de azul y dorado, los miembros de la banda El Recodo con sus trajes grises, los Tigres del Norte, Juan Soler Impecable de blanco y negro y Cintia Olavarría con un sofisticado diseño blanco. Entre los peores vestidos se enlista Trono de México, cuyos integrantes parecían muñecos de pastel, y Adeleide Suelta la Sopa, quien portó un vestido rosado corto con plumas que de elegante no tenía nada. La ceremonia comenzó con un candente número de los recoditos. Entre los momentos más memorables de la noche, imposible dejar de mencionar cuando la banda El Recodo recibió el premio por su legado musical. Otro momento sin duda muy memorable fue cuando los Tigres del Norte recibieron el premio Líder por su constante apoyo a causas sociales como son la inmigración y la educación. Su álbum debut, El Camino del Amor, fue todo un éxito en Estados Unidos. ¿Y qué me dicen del premio La Voz 2013 que recibió el Rey del Jaripeo, Joan Sebastián, por su eterno romance con la música? Con ustedes, Eric Heiser y Sara Maldonado. Ah, y una de las sorpresas menos esperadas de la noche fue el anuncio de que Sara Maldonado será quien protagonice a Camelia La Tejana en una nueva producción de Telemundo. Hablemos ahora de los más premiados de la noche. Entre la lista se encuentran Gerardo Ortiz, Joan Sebastián, Calibre 50, El Trono de México, Tribal Monterrey y la arrolladora Banda Limón de René Camacho. Felicidades a todos ellos.